Los monumentos y edificios más emblemáticos de la capital alemana se visten estos días con espectaculares iluminaciones durante una nueva edición del Festival de las Luces. La Puerta de Brandeburgo, la Torre de la Televisión, la Catedral o los principales edificios de la Isla de los Museos y la Postdama Platz son algunos de los enclaves que se decoran con composiciones luminosas y proyecciones en tres dimensiones. El festival, que se prolongará hasta el próximo 16 de octubre, lleva este año por lema Conectando Culturas y persigue ser un canto a la diversidad que caracteriza a Berlín. Entre las principales atracciones destaca el proyecto en torno a la Torre de Telecomunicaciones de la capital, la infraestructura más alta de Alemania sobre la cual se van a proyectar vídeos en tres dimensiones compuestos por diez artistas de nueve países diferentes. La iniciativa del Festival de las Luces, que alcanza ya su duodécima edición, se ha convertido en un importante factor turístico para la ciudad, atrayendo aproximadamente a unos dos millones de personas. Gracias.